Actualización del contenido de mi canal de Youtube. A pesar de que este canal todavía es pequeño, como no puede ser de otra manera va creciendo con el tiempo, agregando más temáticas o utilizando un lenguaje más propio de Youtube, listas de reproducción. A continuación, comenzaré a enumeraros las que tenemos actualmente disponibles. En primera posición está Teatro, donde tengo colgado un baile realizado con una amiga en el Teatro Metropol. Segunda Pensamientos, donde os dejaré todas mis reflexiones existenciales. La tercera es Encuestas, esta fórmula la utilizaré, cuando quiera lanzar una pregunta a mis suscriptores. La cuarta es Avatar, y está pensada para mi evasión personal, cuando quiero pensar en realidades alternativas, como lo que pudo ser y no fue. Quinta Poesías, es donde dejo fluir mi lado más romántico y desinhibido. Sexta Traders de mi canal de Youtube, es donde haré todas las promociones del canal. Séptima Ponencias, es donde guardo las pocas charlas que estoy como ponente que tengo grabadas. Octava Vive Libre, desde hace tiempo estoy utilizando su aplicación para teléfonos móviles, y me pidieron que les hiciera una promoción. Novena Animaciones en Adobe Flash, aquí tengo guardadas algunas de mis animaciones de mi época de creador de páginas webs. Décima Confederación Aspace, estas grabaciones contienen mis intervenciones en los congresos Aspace como ponente. Undécima Fábulas, donde descargo mi lado más creativo, y cualquier cosa es posible. Duodécima Cajón Desastre, como su propio nombre indica, aquí tengo guardadas varias cosas importantes para mí, pero sin relación entre sí. Duodécima Cajón Desastre, como su propio nombre más creativo, y cualquier cosa es posible.